¡Ajá! 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 ¡Siebrumos,iebrumos! ¡Hey,hey,hey,hey! ¡Ultiderrumania! ¡La voz que nos asiste casi! Se enamoró a Perú y el lunes entero. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rico, rico! ¡Epa! ¡Allá! ¡Muévete! ¡Vamos, un bien! Quisiera ser casas para nosotros más De como una estética, no soy gran ¡Vamos, gomos! En lo que estoy sufriendo, o quererte a ti En lo que estoy sufriendo, por amarte así ¡Los hermanos para toda la vida! Quisiera ser casas para nosotros más De como una estética, no soy gran Lo que estoy sufriendo Por tenerte a ti Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti ¿Por qué no me llamas? ¡Llame ya! Y dice, lo dice Que tanto de aquí es Te lo dice ¡Urmida y humanidad! 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 ¿Qué va a decir? ¿Por qué no me llamas? 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 ¿Estás hablando? ¡Jolí! ¡Quiero su voz! ¡Jolí! ¡Quiero su voz! ¡Urmida y humanidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades y humanidades! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Casa de piadra! ¡Rico! ¡Vamos allá! ¿Quién te lo dice? ¡Jurtín! ¡De Rubania! ¡Yuda! ¡De Perú! ¡El cauchín enamorado! ¡El cauchín enamorado! ¡El cauchín enamorado! ¡El cauchín enamorado! ¡Dime dónde está el amor que contigo vino! ¡Y me pego a ganar para tus días vencidos! ¡Y vivimos aquí ya tarde como dos años! ¡Por qué no vienes! ¡Por qué no vuelves! ¡Y te espero yo! ¡Aquí en la gloria! ¡Aquí en la arena! ¡Yo te pegaré! ¡Por qué no vienes! ¡Por qué no vienes! ¡Y te espero yo! ¡Y me pego a ganar para tus días vencidos! ¡Yo te esperaré! ¡Con mucho cariño para el señor Joel! ¡Y su gran familia! ¡Para la luz! ¡Para el latino, papi! ¡Bájame bien, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! 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 ¡Por qué no vienes! ¡Por qué no vienes! ¡Si te espero yo! ¡Aquí en la playa! ¡Aquí en la arena! ¡Yo te esperaré! ¡Por qué no vienes! ¡Ya lo vienes! ¡Si te espero yo! ¡Si te voy a ganar para tus días vencidos! ¡Aquí en la arena! ¡Yo te esperaré! ¡Por qué no vienes! ¡Pulpi! ¡De Romania! ¡Yuri! ¿Dónde está? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!